Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Frías, en Burgos, en Castilla, León, España, para visitar un área de autocaravanas que está al pie de este pueblo, que tiene una gran historia y que la verdad vale la pena conocer. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. En general las críticas son buenas en los portales que se dedican a recopilar este tipo de opiniones, puede ser que a alguno u otro no le guste una cosa o no le guste otra, vamos a hablar de eso en el video, pero nada por lo que vimos que sea algo como para que uno diga, mejor aquí no voy porque esto no me gusta. Y comenzando por la entrada, la cual es un poquito complicado de acceder, parece que la gente que diseña estas áreas de autocaravana nunca ingresó con una autocaravana de más de 7 metros de largo. Segundo, el tema del mantenimiento es algo que vamos a hablar en los próximos minutos, le falta mantenimiento. El área no es gratis, es paga, se paga tal vez una cifra simbólica, son 6 euros nada más, pero hay que tener en cuenta que esos 6 euros solamente corresponden al estacionamiento y al cambio de aguas y al llenado de aguas blancas, o sea, no estamos pagando ni por electricidad ni por otro tipo de servicios. Y hay que tener en cuenta que este estacionamiento es compartido con autos, así que es muy posible que cuando usted vaya pasando el día una pareja con sus críos con su auto y eso es perfectamente posible porque el área es compartida. El área no tiene ningún tipo de barreras y hay que ir a pagar estos 6 euros a la oficina de turismo que queda arriba, al lado del castillo, que bueno, uno iría igualmente de todas maneras porque la verdad es que es el atractivo principal del pueblo y seguramente uno va a ir, aunque es una cuesta que cuesta, lo digo con anticipación. Si uno llega tarde, a la noche o cuando ya cerró el área de turismo puede ir perfectamente al día siguiente a hacer este pago. Les voy a decir una cosa, como siempre hay vivillos que van, están, usan y no pagan. Esto es normal y es lo que pasa. Y la verdad cuando fuimos a hacer el pago nos atendió un chico muy, muy cordial que nos dio la bienvenida al pueblo, nos atendió perfectamente bien y nos dijo más o menos las cosas que podíamos hacer, que la verdad son bastantes, bastantes. La visita del castillo, la iglesia, hay un puente muy interesante. Este pueblo tiene una historia muy, pero muy interesante, muy larga. Este no es un canal de turismo, pero realmente se los recomiendo. El área no está asfaltada, pero sí consolidada, con lo cual se puede prácticamente garantizar que en cualquier situación climática está operativa. Es verdad que por el tema del mantenimiento puede ser que haya algún tipo de pozos y no pueda llegar a ensuciar un guardabarro, pero no creo que pase mucho más de eso. ¿Cuántas autocaravanas pueden entrar en esta área? La verdad es que no sé, pero muchísimas, por lo menos 50. He visto fotos en temporada que prácticamente hay 50 autocaravanas estacionadas, por supuesto, una al lado del otro. Y también, decirles una cosa, en temporada alta esta área de autocaravana se llena y temprano. Y sí, no está muy bien mantenida. Hay lugares que realmente parece que estarían necesitando del pase de una máquina desde hace por lo menos unos cuantos años. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es que sea esto algo que impida que nosotros podamos estacionar y pasar un día perfecto en este lugar, porque la verdad que el entorno es espectacular. Y ahora vamos al área de servicio, que está ubicada en uno de los extremos del área. La verdad que es absolutamente cómodo, tanto para ingresar, para salir. No le hemos encontrado ningún tipo de inconveniente. El desagüe de las aguas grises también fue perfecto y la limpieza del poti lo mismo. Lo único, estamos hablando de que solamente hay un grifo, con lo cual el agua corriente, el agua de ciudad, bueno, va a servir seguramente para limpiar el poti. Y si nos vemos en la obligación de cargar agua blanca, también vamos a tener que cargarla de ahí. Y hay una fuente donde se podría llegar a sacar agua que queda más o menos a unos 200 o 300 metros, tal vez un poco menos inclusive. Pero claro, es una fuente para sacar a un bidón de 10 litros, no más que eso, pero no para cargar el tanque completo. Esto es algo que deberían ver, porque es como que no hay manera de solucionarlo. Por más limpio que uno quiera ser, si hay un solo grifo es complicado. Tenemos también cerca los botes de basura, inclusive separados por tipo de residuo. Y en el pueblo, lo básico como para comprar si nos ha faltado algo, además de unos cuantos bares. El área tiene una autorización máxima teórica de 48 horas y cuesta, como dije, 6 euros en febrero de 2023. Nada más, espero que les haya gustado, espero que les haya servido sobre todo y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias!